... ...dejando atrás las postales habituales de la costa guipuzcoana... ...un recorrido hacia el interior... ...nos lleva a la comarca del Alto Deva... ...cuna del movimiento cooperativista vasco... ...la corporación Mondragón, la mayor cooperativa del mundo... ...conforma un caso singular de cultura empresarial. ...bastaría un dato, ¿no?, mirar un poco el paro que se está dando en la comarca... ...donde el entorno donde está enclavado principalmente el grupo Mondragón... ...es aproximadamente el 4 o el 5%, que es un paro estructural... ...o eso prueba que el modelo resiste... ...y que el modelo debe tener algunas virtudes, ¿no? Y, bueno, yo entiendo que las virtudes están basadas en valores... ...como la cooperación, la capacidad de, digamos, de compromiso... ...que la gente alcance y unos valores, pues, más de acuerdo con solidaridad. Fagor Electrodomésticos es la cabeza visible del grupo... ...y sus productos, que van desde cocinas hasta lavadoras... ...pasando por todo tipo de equipamiento para el hogar... ...están presentes en 130 países. Solidaridad, internacionalización y marca. En su portafolio hay 12 marcas, entre las que destaca... ...la que da nombre a la empresa, Fagor. Cada mercado es distinto, y la manera de gestionar la marca también. En algunos países se potencia la marca Fagor en el exterior... ...mientras que en otros se prefiere comprar empresas locales... ...y mantener sus marcas. A veces tener marcas locales es una forma de tener una presencia... ...más rápida y probablemente más rentable... ...y con un retorno payback más claro. Y yo creo que con los años hemos ido haciendo más esfuerzo... ...con la propia marca de mercados emergentes... ...donde el usuario todavía no tiene claramente un espectro de marcas... ...y donde los esfuerzos rentan, que en aquellos mercados muy maduros... ...donde ya existen marcas implantadas. En 2005, esta estrategia da una vuelta de tuerca... ...con la compra del grupo francés Brandt. Una de sus marcas, The Dietrich, ya era conocida en todo el mundo... ...lo que ha aprovechado Fagor Electrodomésticos... ...para rediseñar su estrategia de internacionalización. Nosotros tenemos una estrategia de marcas internacional basada en dos marcas. Básicamente vamos a un mass market, con la marca Fagor... ...que nos permite una oferta amplia... ...y a un concepto de marca premium o marca alta de gama... ...a través de la marca de Dietrich. Que nos permite tener un modelo de mayor presencia en número de países... ...de manera más rentable. Teniendo en cuenta ese hecho de esos mercados emergentes... ...y esos nuevos millonarios... ...que ansían tener producto de origen europeo. Gripuzkoa es una de las regiones de Europa con más estrellas Michelin... ...y Fagor Electrodomésticos... ...uno de los líderes mundiales en equipamiento para la cocina. Era un paso natural que la gastronomía sirviera para revestir... ...de mayor prestigio a las marcas Fagor y de Dietrich. Siempre tiene que haber un chef de cocina... ...que es la imagen de marca, pero un chef de prestigio. Pues en España está la marca de Dietrich, la lleva Durif. En Francia la lleva Paul Gagné... ...que es uno de los cinco cocineros más importantes del mundo. En la marca Fagor también lo hemos hecho. El cocinero José Andrés es uno de los mejores cocineros españoles... ...que está en Estados Unidos, él es el que usa nuestras joyas a presión... ...de Fagor, utiliza nuestras placas de inducción. En España hemos tenido a cocineros como Ferradriá... ...hemos tenido a Carlos Arguillano, hemos tenido a Arzac. Sin embargo, los inicios de la empresa fueron muy diferentes. Después de décadas asentados en el mercado español... ...los 80 planteaban nuevos retos. Tuvimos que enfocar un esfuerzo en marca... ...y tuvimos que enfocar un esfuerzo en innovación... ...de forma que hiciera sostenible el seguir fabricando... ...y creando empleos en España y poder exportar siendo competitivos. Y al final de los años 80 llegábamos un poco a la conclusión... ...de que España era el 1% del mercado mundial... ...y que si tú vendías un 80%, como era el caso de Fagor en aquellos años... ...en el 1% del mercado mundial, pues tenías un problema y una obligación. En la actualidad, Fagor Electrodomésticos posee plantas productivas... ...en España, Francia, Italia, Polonia, Marruecos y China. Una prueba de que internacionalización, innovación y marca... ...siempre van de la mano. En el caso de Fagor Electrodomésticos, además, aseguran el futuro... ...de un modelo empresarial único.